¿Cómo están hermanos? Lo de Cristian Cueva es un tema que desgraciadamente a poco de acabar el campeonato nos tiene distraídos, pero he querido hacer este video para aclarar las dudas y contarles, digamos, la versión de todo lo que sucedió respecto a Cristian Cueva. Para mí hay mucho que decir, sobre todo negativo desgraciadamente. ¿Cómo están señores? Soy Walo, les doy la bienvenida a un video más aquí en nuestro canal de Aliancismo. Recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales que las acabo de mover para el otro lado. Así que están a partir de ahora aquí. Así que síganme por ahí en todas mis redes sociales para que vivan el aliancismo como a mí me gusta comunicarlo. Bueno, como ya sabrán, trascendió a la prensa y también lo dijo el mismo Juan Carlos Oblitas en la conferencia de prensa que dio ayer simplemente para lavarle la cara al presidente de la federación. Una desgracia, Oblitas, una persona, un paréntesis, ¿no? Una persona muy respetable en el mundo del fútbol que ha decidido vender su imagen a cambio del espectáculo lamentable que hemos visto, ¿no? Fuera de eso, vamos a tratar de contar todo el tema de Cristian Cueva desde el principio. Cristian Cueva firma por Alianza Lima, juega un partido, ustedes recordarán en la ciudad de Piura si no recuerdo mal, y sufre una torcedura en la rodilla. Esa torcedura le genera una rotura en ligamentos. ¿Cuál es el problema con esta lesión? Y aquí tengo que hacer un paréntesis. No siempre necesita operación, no siempre. De hecho, un caso muy parecido es el caso de André Carrillo. Si ustedes recordarán a André Carrillo el año pasado, también tuvo una lesión similar, pero después de unos meses de terapia, pues volvió a jugar, ¿no? Sin operarse. La cosa es que el doctor en ese momento, el doctor Mezarina, le hizo una resonancia magnética a Cristian y minimizó la lesión de Cristian Cueva. Dijo que tenía un dolor, pero que no había nada grave, que Cristian podía seguir jugando, que tenía ciertos cuidados y, bueno, que le iba a ir pasando. Como muchas de las lesiones que tienen los futbolistas, es normal. La gente que jugó a fútbol también sintió un dolor, pero, digamos, sigue avanzando mientras el dolor va pasando, ¿no? Eso fue lo que hizo Cristian Cueva. Pero ese detalle es importante porque después, vas a entender por qué. La cosa es que pasan los meses y Cristian Cueva sigue en alianza, seguimos todos pensando que se trataba de un tema físico, que el jugador no estaba al 100%, que va a llegar a su pico, que ya va a llegar a ser el Cristian Cueva que llegó a la selección al repechaje, que poco a poco, que paciencia. Todos pensamos lo mismo. Incluso dentro del club también, porque en la opinión médica, o sea, si tú eres gerente deportivo, gerente de comunicaciones o de prensa, tú le haces caso sobre medicina al médico. Y el médico de Alianza Lima había dicho que el tema de Cristian Cueva era un tema que ya le va a ir pasando, que no pasa nada, que paciencia, que no es nada grave, que es un engreído, que siga jugando. La cosa es que pasaron los meses y en ese interín pasa algo que para mí es clave para después valorar lo que estamos hablando. La salida de Pablo Lavandeira. Pablo Lavandeira se va a Alianza Lima, recordarán ustedes, y el club un par de meses después decide renovarle el contrato a Cristian Cueva. ¿Qué pasa? En este interín, esto es importante también de contar, en este interín Cristian Cueva va a jugar por la selección peruana de fútbol. Entendemos que el médico de la selección peruana de fútbol también lo revisó porque Cueva llegó anunciando que tenía un dolor en la rodilla izquierda, pero el médico de la selección decidió lo mismo que el doctor Mezarina, que era una lesión que no era de repente tan relevante. Y jugó los partidos, recordarán ustedes, contra Japón y contra un Riemann más, creo que fue Marruecos o Alemania, no me acuerdo uno de los dos. La cosa es que jugó también en la selección, o sea, también pasó por el área médica de la selección y el área médica de la selección pensó lo mismo, que era una lesión normal y que bueno, ya se recuperará. Por más que les parezca increíble. La cosa es que con esa información, esta es la versión del club, yo después voy a dar mi opinión, la cosa es que según me dicen, con esa información, tanto del doctor del club como del doctor de la selección, es que Alianza decide renovarle contrato a Cristian Cueva, a pesar de tener todavía la dolencia en la rodilla. Después de esto, ya con Pablo Lavandeira fuera, lo cual, repito, al final voy a dar mi opinión, ya con Pablo Lavandeira fuera, se decide renovarle el contrato a Cristian Cueva, y cuando llega el nuevo médico de Alianza Lima, después de la salida de Mezarina, ustedes recordarán, llega el nuevo doctor, el nuevo doctor le hace nuevamente una resonancia magnética, y la opinión médica del nuevo doctor no es la misma que la del doctor Mezarina, que fue quien lo vio más profundamente, ni la del doctor de la selección, que también tendría que haberlo visto, por Dios, es su trabajo, y no es que una resonancia esté 200 mil dólares. El nuevo doctor de Alianza Lima lo vio y dijo, no, este muchacho necesita otro tipo de tratamiento, o sea, este que le han dado no es el tratamiento adecuado, nunca se va a recuperar así, él necesita otro tipo de tratamiento, porque estos son los alcances de la elección. Un punto de vista totalmente diferente al del médico del club, como el médico de la propia selección peruana de fútbol. Pasado esto, ahí es donde comienza a trascender, Cristian se comienza a preocupar, ahí es donde va la prensa, seguramente el entorno de Cueva va a los medios de comunicación, seguramente con la intención de contar lo que le estaba pasando, y que las críticas bajen. Yo también voy a dar mi opinión sobre eso. Eso es todo lo que sucedió. Ahora, mi opinión. Primero, a Cristian se le critica por lo futbolístico, sí, pero también por el compromiso. O sea, si un jugador tiene un mal rendimiento, bueno, tiene un mal rendimiento y ya. Esperaremos que recupere, lo alentaremos, lo apoyaremos. Pero Cristian ha hecho lo necesario para ser atacado por la hinchada. O sea, no solamente es que esté jugando mal, sino que ha demostrado no tener compromiso con el club. ¿Qué dice Amar, además, por cierto? O sea, ¿me entiendes? O sea, no solamente es una cosa, Cristian. A ti, tú tienes, tú tienes, tú tienes varias razones por las que el hincha te puede cuestionar. Bueno, fuera de eso, el timing, a una semana de acabar el campeonato, a tres, cuatro días de acabar el campeonato, a dos semanas de acabar, si en caso haya playoff, ¿qué se está pensando? Se está pensando en no utilizar a Cueva, en cuestionar su presencia en las finales, en mermar más el plantel. No entiendo bien la intención de sacarlo hoy. En todo caso, lo sacabas al final del campeonato. Pero bueno, son decisiones que ya creo que está establecido de que una luminaria no son. Entonces, quizá es una más de esas decisiones torpes que hemos visto ya en repetidas ocasiones durante los 15 años de carrera que tiene. Fuera de eso, y acaba mi crítica más fuerte, el doctor Messerina ya estaba cuestionado. Muchos de los jugadores de Alianza no se quedaban solamente con la opinión de Messerina, iban a buscar atención en otros centros, iban a pedir segundas o terceras opiniones. Andrade fue a tres médicos, el mismo Benavente se fue a tratar a España. Ya hay antecedentes de que la credibilidad de Messerina dentro del grupo no era muy alta. Mi pregunta es, ¿la gerencia deportiva no hubiese tenido que entender que la situación del médico del club no es de las mejores y buscar quizá una segunda opinión para evaluar primero la salida de la bandeira? Porque, o sea, si tú te... Yo como hincha, y entiendo a los hinchas, los hinchas dicen, dejamos ir a la bandeira al 100% que el año pasado metió 10 goles y 4 asistencias para quedarnos con un Cristian Cuevas que no está bien físicamente y que para concha está lesionado. Una lesión de rodilla, nada menos. O sea, los que nos hemos lesionado en la rodilla sabemos la implicancia de tener un dolorcito. Es jodido, no metes la pierna, no conduces, la sueltas rápido, tienes miedo cuando te la van a meter, cuando te van a meter la pierna, tienes miedo, la sacas. Los que jugamos fútbol sabemos lo que se siente tener una lesión en la rodilla. Se dejó ir a un jugador entero para quedarte con un jugador que encima tiene un nivel cuestionable y que además está lesionado. El hincha tiene razón de estar molesto. El hincha tiene razón de exigir explicaciones. El hincha tiene razón de levantar su voz de protesta. Por supuesto que sí. Y nosotros hacemos lo mismo porque yo también soy hincha. A mí me parece que esas decisiones fueron muy cuestionables cuando menos, cuando menos cuestionables. ¿Cómo se explica que se haya tomado la decisión de dejar ir a la bandeira en primer lugar y en segundo lugar? O sea, tú ya tenías, mira, la bandera se va en junio, julio, ¿no? Cristian ya tenía tres meses de dolores. Cristian ya tenía tres meses de agua, agua. Uno no convive el día a día, pero los que sí conviven día a día pueden ver y lo escuchan y lo ven y lo ven en el tópico y entienden y preguntan ¿qué pasa? O sea, si tú ves tres meses que el jugador está ¡au, au, 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 au! Tienes que evaluar, tienes que sentarte a evaluar qué pasaría con el equipo si es que Cueva cae lesionado definitivamente y qué pasaría si dejas ir a la bandeira. yo creo que hay muchas responsabilidades de muchas personas en este tema de Cristian Cueva y creo que yo sé que no la van a dar porque yo sé que yo sé cómo se maneja este mundo si sale Belina o sale cualquier persona a explicar lo único que va a meter es más carbón al fuego yo lo entiendo sé que no lo van a hacer pero el hincha de Alianza creo que tiene razones por lo menos para estar molesto y yo estoy de acuerdo de hecho lo de Cristian Cueva para mí se trató negligentemente lo de la bandera de Taquito de Refilón también fue una decisión irresponsable desde mi punto de vista pero yo como les dije y con esto cierro si te gustó este video si te gusta mi contenido sí, suscríbete al canal activa la campanita deja tu like compártelo con tus amigos como les dije en este momento y voy a parafrasear hay que taparnos la nariz seguir terminar y al terminar nos sentamos todos a sacar cuentas de todos y de todo porque han habido un montón de situaciones irregulares durante la temporada que es momento de repasar al terminar ahorita espero que con este video se ponga punto final al tema y que empecemos a concentrarnos de lleno en lo que sigue que es la final del campeonato nos estamos jugando mucho nos estamos jugando mucho demasiados problemas este año hay que evaluar de quienes son las responsabilidades y eso lo vamos a hacer al final de la temporada ahorita te quise contar nada más cuál es la versión oficial digamos sobre el tema de Cristian Cueva y nada más les mando un fuerte abrazo arriba alianza bicampeón nacional toda la vida y nada más Gracias.